... Vengo con mucha expectativa de lo que podamos desarrollar en conjunto y ofrecer un fútbol competitivo y que la afición de Veracruz se sienta orgullosa de su equipo. Hay desafíos grandes que seguramente con más tiempo van a poder ir conversando de manera detallada, pero el fútbol mexicano es un fútbol que por otra de mis profesiones que trabajé en Fox los últimos 5 años, hice el fútbol mexicano el último año y medio. Y la verdad es que es un fútbol muy competitivo, para nosotros siempre en Chile ha sido un fútbol que ha estado posicionado de buena forma. Y llegó la invitación, la recibí de manera muy grata de poder venir a mirar, a conversar, y de ahí en más me fui entusiasmando, ilusionando, en estos 10 años que llegué afuera, pero vinculado con el fútbol y de verdad que me vengo, pero muy entusiasmado de poder desarrollar un trabajo impecable para la gente de Veracruz. Sí, sí, hay cosas pendientes que dejó mi carrera. Mi carrera fue muy corta, fueron apenas 7 años donde fue ininterrumpidamente hacia arriba y de pronto se corta, se colapsa, y hoy tengo una nueva oportunidad de poder ofrecer dentro de la cancha un fútbol que espero sea muy agresivo, sea muy competitivo. No es nada lírico, sino que vengo a buscar resultados concretos para la gente de Veracruz, que se sienta orgullosa de su equipo, de sus jugadores. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que veo? ¿Qué es lo que observé con el partido con Puebla? Los partidos anteriores, la liga anterior, los goles a favor, los goles en contra, contra Veracruz. Pero meterme en otras cosas que desconozco, porque me anteceden. En una primera llegada o en los primeros 10 pasos, ¿no es cierto? Es como que me apresiona mucho, está jugando el press in usted, usted está presionando mucho. Viene un partido importante con Tigres, después del de Chivas, ¿no es cierto? Así es que yo creo que hay poco tiempo, pero hay un tiempo suficiente, y créame que hay un plantel bonito, interesante, atractivo. Este es un desafío, quizá el desafío más importante de mi carrera, por cómo estoy, por cómo vengo, con mucha más tranquilidad. Ya no van a encontrar un Olmos tan alocado en algunas cosas, pero con mucha convicción, mucho cariño por lo que estoy haciendo y muy agradecido de la oportunidad que se me entrega en México. ¿Cuándo he firmado todavía? Ya lo voy a firmar en la tarde. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, este campeonato, el otro campeonato, vine con la gente que me acompaña en lo legal, con Oscar Meneza, con el profesor Cabeza. Yo fui invitado por él a México para poder ver el partido con Puebla, tuvimos tiempo suficiente, quería escuchar también cuál era la expectativa y creo que podemos cumplirla, podemos cumplirla con el plantel que tiene Veracruz. Es un plantel que tiene muchas condiciones y yo creo que hay pequeñas cosas. En mi anterior etapa como jugador, cuando vine a jugar a Veracruz por Irapuato, por allá por el año 90, ¿no es cierto? Yo diría que acá era un puerto dificilísimo de poder jugar. Siempre había, desde afuera se observaba que sacar los puntos acá en Veracruz era muy, pero muy complicado. Y yo quiero ayudar un poco, con mi granito de arena, a revitalizar nuevamente eso. Que todos los equipos que vengan acá se vayan con esto de casa, que no tomen los puntos en Veracruz como que ya los tienen ganados. Así que hay pequeñas cosas que ya en la semana las vamos a ir comentando. Comentando.